Las trémulas canciones me hablaron de ti Y yo sin fe, toda tu ternura ha florecido en mí ¿Dónde estarás mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy, ¿dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy, ¿dónde estarás mi amor? Muy bien señores, nuevo bloque de 678 Vamos a tomar nuevamente el tema Libia, inseguridad informativa No se sabe muy bien qué es lo que pasa en Libia La verdad no se sabe si lo mataron a Gaddafi, si no lo mataron Si detuvieron a los hijos de Gaddafi, si no lo detuvieron Vamos a ver el informe de las coberturas que están existiendo en este momento en la televisión Lo vemos La situación de Libia Página 12 ¿Dónde está Gaddafi? Aunque siguen los combates, los opositores aseguran que controlan la capital Trípoli Pero Gaddafi no aparece Estados Unidos dice que sigue en Libia, lo que fue confirmado por un hijo del líder Por las dudas, la OTAN bombardeó el búnker donde suponen que se refugia En un caso como Libia, que es un tema muy complicado Hay mucha información, digamos que viene tergiversada o manipulada Por ejemplo, ayer todos los medios, y yo misma incluso, dije que el hijo de Gaddafi, Saiz, había sido atrapado ¿Las últimas horas para Gaddafi? Yo creo que sí, las últimas horas para Gaddafi y vos sabés que están los tres hijos de él presos La última información del diario El País de España, por ejemplo, para situarnos en un medio europeo Tres hijos del Libio, Gaddafi, están detenidos Dos fueron capturados y uno se entregó Ah, son tres entonces los hijos detenidos Sí, son tres, Mohammed, Teyfal Islam, que es el más conocido Y por último, Saadi Tres hijos del dictador fueron detenidos En base a esta información que tenemos a pie de pantalla Recordemos que sí detuvieron a tres hijos de Gaddafi Hoy es todo nervioso ¿Y hay tres hijos de Gaddafi que murieron en estos últimos años? No, están presos, están presos Ayer apareció el hijo, Bibito y Coleando, con los dos dedos en B Perfectamente saludable, en Trípoli Yo sé que no había pasado nada de lo que se había dicho No había pasado nada de lo que los medios internacionales habían transmitido La verdad que la información es confusa en el sentido de cómo sigue Porque si están dominando, dicen, el 80%, el 85% de Trípoli Entraron a la residencia de Gaddafi Pero aún no pueden decir, bueno, ya hay gobierno Y siguen tirando bombas Me parece que ahí hay Por lo menos ahora hay confusión Y confusión informativa Lo que sí está más claro Es que las petroleras ya están preparándose para el desembarco en Libia Libia tiene petróleo, hay que tener en cuenta Y donde hay petróleo, Estados Unidos lo huele Es como perfume Es como cuando uno entra a los free shop y hay un olor a perfume muy fuerte Para las narinas de los estadounidenses Eso es un perfume muy rico Chanel número 5 dice Estados Unidos ¿Qué hay aquí? Lo huelen al petróleo America, it is time that we grow up and we have an adult conversation and we take it out of politics And we start looking at the world around us Let me ask you a question How do you get to work with $6 a gallon gasoline? Do you think the economy can handle $6, $7, $8, $10 a gallon gasoline and if so, how long? These are the questions that we should be asking Because our very way of life is at stake The media should be asking these questions Think of it this way Every quarter it goes up with a gas pump for you That is an extra $3 billion out of America's pocket to whatever the new regime is in the Middle East Hay que recordar y contextualizarlo que Libia es una dictadura de 40 años de Kadhafi No estoy hablando de Kadhafi ni de defensa de Kadhafi de 40 años de un régimen dictatorial Las petroleras ya están preparándose para el desembarco en Libia Lo importante para las potencias europeas y Estados Unidos que es el petróleo libio Bueno, muy bien Alguna data para sumar a esto Hoy salió publicado, digamos Que 7500 bombardeos fueron los que asistieron la parte de la OTAN La Organización del Tratado Atlático Norte Básicamente estas fuerzas aportadas por Francia y por Inglaterra Sobre todo Francia Y la otra cosa que quería decirles es que Jalil Que es un ministro del interior de Kadhafi Hoy a la mañana fue a Francia a negociar la continuidad Digamos o la transición en este momento en Libia A ver, estimada Cerruti, ¿qué pensás de lo que pasa? ¿Y qué pensás de cómo está la información de lo que está pasando? A ver, a mí ayer creo que fue en el momento en que se creía que rápidamente caía a Trípoli Y caía a Kadhafi Hubo una sucesión de declaraciones de líderes mundiales Que daban que pensar qué es lo que estaba pasando Porque digo, fueron Obama, Cameron, Berlusconi, Zapatero Fatlava, Piñeira y todos los cascoteados en el último mes Estaban ayer festejando la caída de Kadhafi Como que esto fuera efectivamente algo que iba a cambiar el mundo Inmediatamente, con un desperpajo increíble Las informaciones empezaron a hablar de lo bueno que era para la economía mundial Y de cómo iba a parar la crisis económica mundial Yo nunca vi una cosa igual Aunque todos sabemos que es por el petróleo y todo lo demás Aunque todos sabemos que Kadhafi es una dictadura de 40 años Y que la creación de derechos humanos también lo sabemos Pero el desperpajo con el cual claramente la OTAN está yendo por Kadhafi Porque lo que quiere es el petróleo para paliar la crisis económica Que les está estallando a esos países Digo, Berlusconi, que ya tiene menos intención de voto que Elisa Carrió En Italia, digo, banaloreándose de la caída de Kadhafi Como si él fuera un líder mundial que está representando algo en este momento Me parece increíble Y al mismo tiempo, obviamente, hay esta ansiedad porque caiga Kadhafi Porque, bueno, evidentemente no está tan sencillo Y creo que habló a la tarde, no sé si es cierto o no el mensaje Pero escuché que había hablado y que, digo, la sensación de que no está tan sencillo Es que evidentemente los que están peleando, digo, no hay tanto rebeldes Porque en los países árabes donde la rebelión popular fue evidentemente tan fuerte Los gobiernos cayeron más rápido Acá hay un bombardeo y hay una fuerte avanzada de la OTAN, digamos Pero no es que hay una rebelión del pueblo tan fuerte, ¿no? A ver, Orlando Sí, vuelvo a plantearme las dudas y mi ignorancia He tratado de entender y acepto lo que decía Gabriela A la vez pienso, sobre todo, quiero separarme de la anécdota La anécdota de las batallas, de los aviones De si hay tres detenidos y si dos traicionaron al gobierno Esto forma parte de otra información La sustancia es el pueblo de Libia La sustancia es el pueblo de Libia Los muertos jejes no sabemos Uno recuerda lo de Irak, por ejemplo, ¿no? Lo que costó esa dictadura al pueblo Lo que le está costando, lo de Afganistán Entonces, a mí me queda siempre una actitud, te diría ya de No diría de compasión, sino de comprensión Donde lo bélico lo dejo al costado Y me importa la sustancia Y claro, para eso yo tendría que ser libio Y saber si ese régimen realmente condenaba tanto a su pueblo A la impiedad Que es preferible las bombas y los muertos A seguir con la dictadura Pero yo no hago esas moralejas Vamos a cortar acá, después en el próximo bloque Seguimos hablando sobre el tema, dale Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza Y no queda nada Voy a reírme de todo Enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que Todo era mentira Que éramos reyes Haciendo de clavos Y si el mundo se acaba Yo solo me quiero Morir a tu lado Oh Como vos, sabemos que no hay nada más lindo que ver a un chico reírse Por eso en ANSES Seguimos trabajando todos los días Para que más chicos sean más felices Asignación universal por hijo y asignación por embarazo Millones de chicos argentinos Crecen más contentos y tranquilos Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado